Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que va a salir cedido próximamente. Vamos a ver también un par de noticias sobre Leo Messi y vamos a ver qué es lo que dijo Koeman ayer tras el partido contra el Stuttgart. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del futuro de Alex Collado. Jugará en el Brujas durante la temporada 21-22 como cedido. Es la resolución de un destino que se puso en boca de todos después de que el Barça anunciara en sus redes sociales que se marchó de la concentración del primer plantel en Alemania para resolver su futuro. Por tanto su futuro está en Bélgica. Mundo Deportivo desveló el equipo en el que militará y va a carecer de las oportunidades de las que se dispondrá en la que será pronto oficialmente su nueva escuadra. Él mismo dijo a un público que no tendría a bien de ningún modo volver a la filial. Su objetivo era salir al campo al amparo de las directrices de Ronald Koeman. El conjunto azul y negro es una elección personal del futbolista. Él mismo pidió a la directiva marcharse porque quiere adquirir galones y rodaje. En junio de 2022 regresará a la ciudad condal. Para entonces espera sostener un estatus que le permitirá pelear por un puesto trascendente en primera división. Esta será la primera vez que Collado abandone la estructura deportiva del Barça cuyos escalafones fue apurando hasta personarse en convocatorias del grupo senior. Ahora afronta con ilusión una etapa en la que se debe mostrar que independizado tiene lo que hay que tener para volver a estar en el primer equipo. Por tanto Brujas nuevo destino de Alex Collado. Estaremos pendientes de que se confirme oficialmente. Y vamos ahora con dos noticias de Leo Messi. La primera la versión más animada del argentino en redes sociales. Leo Messi se atrevió a tirar unos pasos de baile para un vídeo de TIC Sports que hizo de apoyo a los argentinos que están participando en los Juegos Olímpicos. En el apartado balompédico las semifinales se enfrentarán a Japón con España y a México con Brasil. Pero en el resto de disciplinas los colores albicelestes gozan aún de mucha presencia. De ahí que el capitán de la absoluta de fútbol participara en la iniciativa. Al principio tan solo se puede dilucidar su camiseta y la parte de abajo de su cuello. Se puede ver perfectamente el número 10 de su dorsal. A modo de adelanto de que en efecto se trata de la pulga. Unos segundos más tarde aparece mostrando el rostro con mucho ritmo. La canción elegida para este dance-off fue ¿Por qué yo en el amor soy un idiota? Aparte del rosarino comparecieron otros atletas bien conocidos en la nación que vestidos con las indumentarias de sus respectivas especialidades lo dieron todo para animar a los aficionados a que sigan de cerca sus gestas. A Messi le queda muy poco para que se reincorpore al Barcelona si todo sale bien y John Laporta consigue que firme un nuevo contrato. El presidente culé está teniendo dificultades para lograrlo por el apartado económico y hasta que no la sortee no tendrá a su capitán de vuelta. Por tanto chicos Messi sigue sorprendiendo en redes sociales vamos a seguir hablando del argentino y es que de nuevo está en el foco siempre comparado como no con Cristiano Ronaldo. La situación del portugués a nivel profesional sigue siendo toda una incógnita pese a que cada día parece más cercano a quedarse una temporada más en la Juventus. No se puede descartar a día de hoy ninguna posibilidad con el futbolista portugués. Más allá de eso Peter Crouch aprovechó una entrevista con el diario Daily Mail para hablar acerca de la figura del de Madeira. Pese a no haber coincidido nunca con él en un vestuario el espigado delantero tuvo compañeros que si lo hicieron y le contaban cosas acerca del astro luso. Comentó lo siguiente mantenía conversación con los jugadores del United y siempre les preguntaba cómo era Ronaldo. Me explicaron que siempre se burlaban de él diciéndole que Messi era mejor pero Cristiano respondía sí pero Messi no es tan guapo. Lo cierto es que presumía mucho de ser más guapo que el argentino afirmó el ex del Liverpool o Tottenham. Durante el periplo en el que CR7 defendió la camiseta Red Devil fue cuando se comenzó a fraguar la eterna lucha que sigue a día de hoy. Disputando con el jugador argentino por tanto indirectamente Ronaldo reconocía que Messi era mejor jugador aunque no tan guapo como él. Vamos ahora a hablar de lo que ha comentado Koeman sobre el partido de ayer. 0-3 recordemos victoria del Barcelona en Alemania contra el Stuttgart con goles de Memphis Depay en el minuto 21. Yusuf Demir en el 36 y Ricky Puig en el 73. Vamos a ver qué equipo sacó Koeman con Neto en portería. Sergio Roberto, Piquet, Lengletti, Serginho Dest en defensa. Centro del campo para Nico González, Frenkie de Jong y Gabi. Y arriba Depay, Griezmann y Yusuf Demir. Un Koeman bastante satisfecho tras el partido donde elogió la conexión entre Depay y Griezmann. Y es que el Barça firmó un partido muy completo ante el Stuttgart en el tercer compromiso de la pretemporada 21-22. Con un equipo mucho más reconocible y la presencia de la mayoría de los internacionales. El equipo dirigido por Koeman firmó una exhibición en el Mercedes-Benz Arena que finalizó con goles de Memphis, Yusuf Demir y Ricky Puig. Además de la victoria del partido de los azulgrana se pueden destacar muchas cosas como el juego de Serginho Dest por la banda izquierda o el dominio absoluto de Gabi en todos los duelos en el centro del campo. Así como el gran potencial de Depay y el despliegue de Griezmann que continúa deslumbrando a pesar de haber sido muy discutido. De todo esto habló Ronald Koeman en declaraciones posteriores al partido ante los alemanes. Sobre la nueva estrella culé Memphis Depay apuntó lo siguiente. Seguro que la gente conoce a Memphis. Ha estado en el United los últimos años en el Lyon y sobre todo ha demostrado ser goleador. Lo ha demostrado marcando a la primera. Por su juego, fuerza y rapidez da cosas al equipo. A su vez resaltó que su conexión con Antoine Griezmann es muy buena y eso nos da mucho. Así lo dijo Ronald Koeman. Tras haber intercambiado posiciones respecto al primer partido explicó que son dos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones en el ataque. Vamos a tener competencia destacó el entrenador neerlandés. Seguidamente Koeman se mojó con el futuro de Leo Messi quien no tiene contrato con el Barça. Y está a la espera de que el club resuelva los flecos económicos para poder firmar un nuevo acuerdo. El neerlandés expresó que la competencia por un puesto en el ataque va a ser feroz. Dijo vamos a tener a Güero. Ojalá que Leo vuelva con nosotros. Es calidad arriba que será muy necesaria. Expresó Koeman. Por su parte, el de Zandan apuntó que ha sido un gran partido contra un equipo competitivo que estaba más rodado. Con más partidos de preparación. Hemos demostrado que estamos en el buen camino. Físicamente vamos a más. Los jugadores están trabajando mucho y bien. Del mismo modo expresó que le gustó casi todo lo que mostró su equipo. Y dijo hemos demostrado en muchas fases mucha calidad. La actitud, la entrega y la ambición han sido muy importantes. Hemos podido marcar más goles. Hemos tenido ocasiones. Y que es importante jugar con un equipo como el Stuttgart. Que lleva más tiempo en un campo con público. Lo que da más la sensación de que estamos jugando como el Barça. Como un equipo con mucho futuro y gente joven. Añadiendo que cuanta más competencia, mucho mejor. Por tanto, estas son las sensaciones de Ronald Koeman tras el partido. Y ya para acabar, vamos a hablar de Emerson Royal que por fin está en Barcelona. Después de que el pasado 2 de junio el Barça hiciera oficial la incorporación del lateral brasileño. El futbolista finalmente está en la ciudad con Dal. Una vez disputada la Copa América con la selección de Brasil. Donde fue finalista ante la Argentina de Leo Messi. Y quedando a sus campeones. El nuevo fichaje azulgrana ha llegado este sábado 31 de julio. Al aeropuerto del Prat. Para desplazarse hasta la ciudad deportiva. Lo que se espera de ahora en adelante. Es que el brasileño, quien llega procedente del Betis. Se entrene en el Barça a la espera. De que regresen sus compañeros de Alemania. Este lunes 2 de agosto. Será presentado oficialmente como nuevo futbolista del cuadro culé. Dirigido por el entrenador Ronald Koeman. A las 19 horas. En el Camp Nou aproximadamente. Por tanto, estaremos pendientes de la presentación oficial de Emerson. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal. Para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante. Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!